Santa Sede. El Papa recibe en audiencia al presidente de la Universidad de Notre Dame. El Papa Francisco ha recibido en audiencia al presidente y a la Junta Directiva de la Universidad de Notre Dame, Universidad Católica de Indiana, a quienes recuerda los tres lenguajes de cabeza, corazón y manos para llevar a cabo su misión. El pontífice anima a promover entre los estudiantes el compromiso con las necesidades de las comunidades desfavorecidas e insta a los educadores a ayudar a los jóvenes a soñar y a cultivar la apertura a todo lo que es verdadero, bueno y bello. El Papa subrayó que no se puede descuidar el papel esencial de la religión en la educación del corazón de las personas. Por eso, dice alegrarse de que la Universidad de Notre Dame se caracterice por un ambiente que permite a los alumnos, a los profesores y al personal crecer espiritualmente y dar testimonio de la alegría del Evangelio, de su poder transformador para la sociedad y de su capacidad de dar a todos la fuerza para afrontar con sabiduría los desafíos de nuestro tiempo. Al finalizar la audiencia, el Papa alentó los esfuerzos continuos de la Universidad para promover en sus estudiantes el compromiso solidario con las necesidades de las comunidades más desfavorecidas. El deseo es que la Universidad, como quería su fundador, pueda seguir siendo un poderoso medio de bien.